Luego de robar una caja de cervezas, el hombre se subió a los techos de las viviendas en la carrera 36 de Girón. Al ver la cantidad de gente que lo perseguía para lincharlo, se trepó en este poste. Está ahí corrida por el techo, por allá, para arriba, para abajo y hasta que al fin se subió ahí al poste. Yo estaba obviamente drogado, sí. Estando en el poste, en el transformador, estuvo consumiendo boxer. Con un cuchillo en una mano y tenazas en la otra, se negaba a bajar del transformador. Algunos subieron con escaleras para persuadirlo a que bajara, pero él quiso atacar a los señores con un cuchillo. Él cargaba dos cuchillos. Por varias horas, bomberos y agentes de la policía intentaron que el sujeto descendiera. La comunidad de unidad enardecida, pues, le estaba parellando, quería, pues, atentar contra su integridad. Y allí es donde la policía tiene que intervenir. Así sea un delincuente, tenemos que hablar por los derechos humanos. Hubo necesidad de intervenir con el escuadrón movimiento de disturbios. Él se subió por la reja y con el cuchillo en la mano y le decían que se quedaran callados. Entonces, ellos quedaron, o sea, se asustaron demasiado. Sin embargo, el delincuente conocido como B. Wiss, prefirió probar su fuerza y saltó hacia un tejado. El miedo y la confusión se vivieron en el rincón de Girón por la ausencia de energía, la cual fue suspendida, pues el ladrón podría haberse electrocutado. De incómodo porque ya uno no puede salir, o sea, a toda hora le toca a uno estar, mejor dicho, a todo asustado. Está terrible, se está poniendo terrible. Este barrio, Rincón de Girón, está muy catalogado a nivel nacional entre los cuatro barrios más calientes de Bucaramanga. Tanto tiempo sin luz y los trabajos de todas las neveras, todo lo que se le daña a uno, pero eso no es justo. Luego que el hombre cayó, fue trasladado en camilla hacia un centro asistencial. Lo peor es que él es quien debe responder por los daños en esta residencia. Mientras semejante caída, el sujeto sufrió varias fracturas, lesiones, por lo cual fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente detenido, quedando a custodia de la policía metropolitana de Bucaramanga. Mientras tanto, los habitantes de este sector aún no salen del asombro, temen que vuelva a ocurrir lo mismo. Esta información desde el barrio, el rincón de Girón, con la cámara de Mayer García. Carmen Mejía, Oriente Noticias.